Viene más suave, a lo mejor para las más adolescentes que requieren algo que no lastime. A estos modelos se les puede retirar el tirante para que no se vea. Este está ya 48. ¿Qué tal? Son de cuatro broches y tenemos de seis también. Hay muchos brasieras que vienen en copa reducida. Esta viene muy bien. ¿Qué tal? Están ubicados entre esta avenida que es Canal del Norte y del lado opuesto vamos a encontrar la calle Talabatero. Por supuesto de este lado vamos a encontrar muy muy fácil el metro Canal del Norte. Vamos a pasar y vengan para acá. Les quiero presentar lo nuevo que tienen ellos en existencia para que ustedes vengan a visitarlos y puedan hacer negocio con este negocio. Les voy a decir que ellos manejan desde una sola pieza a precio de $45 pesos. Así que si ustedes se dan cuenta tienen el precio más bajo del mercado y si se llevan por tres piezas les va a quedar en $120. Y ustedes pueden elegir talla, color, copa, cómo ustedes más lo prefieren. Voy a comenzar por mostrarles todos estos modelitos que tienen para ofrecer. En esta ocasión nos va a atender la señorita Julieta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo trabajan aquí la tienda? ¿Cuáles son los precios? Tenemos precio por pieza, por corrida. Y trabajamos lo que es la copa A, la B, la C y la D. Las marcas que trabajamos son Gobi, Gobi y Hanna. Miren, ahorita les estoy mostrando todo lo que es la copa A. Miren cómo viene por la parte de adentro. Es el push. Está súper bonito. Y las docenas se las van a trabajar así como las ven aquí. Surtidos en colores. Bastante bien surtido para que si ustedes quieren hacer negocio puedan ofrecerles a sus clientes. Bastante, bastante diferencia. Y estos vienen en tallas desde la 32 hasta una talla 38. Ahorita les voy a presentar tallas más grandes, la copa C también. Pero por el momento quiero ofrecerles estos modelitos que son un poco más juveniles. Miren por ejemplo este cómo viene grabadito. Y nos dicen que este tiene el precio de... 390. 390 pesos. La docena, así como lo están viendo. Todos van a ser así modelitos diferentes. Algunos detallitos que van a estar viendo. Estos de encaje. Y pues una gran variedad en todo lo que es el material. Miren por ejemplo este rojo se ve precioso. Todos estos hasta las tallas 38. Todo esto es la copa A. 390 pesos. Ahora también tienen un modelito por acá. Sí. ¿Qué viene? Sin varilla. Miren. También está en 390 la docena. Viene más suave, a lo mejor para las más adolescentes que requieren algo que no lastime. Miren cómo viene el tirante. Grabadito. Y por ejemplo también este modelo surtido en colores diferentes. Esta es su gama. Esta es la variedad que pueden encontrar por aquí. Y por supuesto pues no pueden faltar otros modelitos. Miren. Los rojos realmente se ven preciosos. Esta es una talla 32. Todo esto. El encaje es súper bonito. Luce muy, muy bonito. O un poquito más formas. Miren. Este también. Todas las docenas van a estar cambiando de colores. Pero todas vienen bastante bien surtidas. Y los colores blancos nunca pueden faltar. Ya saben que el blanco siempre es un color básico. Miren cómo viene por dentro. Y todos estos van a quedar en un precio. De 390. Por supuesto. Ya saben que la parte de atrás pues se estira súper bien. 390 por docena. Y recuerden que si ustedes compran ya por cajas cerradas. Todo les va a mejorar el precio. Porque ellos son importadores directos. Desde China a precios. Por supuesto de fábrica en China. Pero ahora aquí en Ciudad de México. Este me encanta. Se ve súper elegante. Miren cómo viene por la parte de adentro. Y los colores también sensacionales. Ahí está su gama de colores. Y todos estos los vamos a poder encontrar hasta la talla 38. Es copa A. Todos al mismo precio. Las docenas de 390 pesos. 390 pesos. Ahí está. La tienda está inaugurando, chicas. Ya los va a poder atender. Ya les está brindando servicio para que ustedes no lo piensen más. Está muy cerca del Metro Canal del Norte. Ya saben que toda esta zona es de todo este tipo de producto. Así que ahorita les estamos ofreciendo una opción más para que ustedes hagan negocio con este negocio. Miren esta belleza. Está hermoso realmente. Todo le encaje. Cómo viene el bordado. Y qué más peros les pueden poner. Además los colores. Vamos a encontrar también en marino. Miren. Súper bonito. En rojo. Y bueno, los colores en tendencia. Por ejemplo de este. Así viene su paquete. Así es como les van a entregar sus docenas ya empaquetadas. Y ya si los quieren por caja. Bueno, ya ahí ustedes van a decidir cuántas piezas. Y vamos a dejar el número telefónico en pantalla para que ustedes pidan la información. Y ahí les van a estar diciendo entre más volumen en qué precios les queda. Pero por supuesto se les va a estar mejorando bastante para que puedan hacer negocio. De este lado vamos a encontrar la copa B. También bastante surtido en colores. Miren qué hermosos están. Todos estos también con varilla. El tirante viene un poquito más grueso si se dan cuenta. Y por supuesto pues tienen bastante, bastante elasticidad. Miren. Están súper bonitos. Toma, toma esas tabas. Oh, miren qué tal. Con encajito en la parte de abajo. Estos van a quedar en un precio de 4.20. Y este trae lo que es la talla 38, 40, 42, 44 y 46. Esto es hasta la 46. ¿Qué pero le pone? Miren nada más. Están súper, súper padres. Y una gran variedad de colores. Este modelo, ¿cuál es su gama de colores? Aquí lo ven, miren. Vamos a encontrar amarillo, lila, rosa, negro, gris, azul marino. Están preciosos los tonos también. Algunos un poquito más suaves. Miren este modelo. Con pliegues en la parte interior. También una gran variedad de colores. Esta es su gama. O también todo lo que está en tendencia como este modelito. Con aplicación en su tirante. También vamos a encontrar por aquí. Y también gran variedad de colores. Miren este azul rey. Está precioso el tono. Blanco, que es básico. Un nude. Un lila. Los colores en tendencia, les digo, rojo también. O negro. Miren el rojo. ¿Qué tal? Muy llamativo. Y son en diferentes tonos. Este es un poquito más naranjita. O el negro allá. O fuchsia. También, miren. Aquí está. Está precioso. Para que ustedes realmente se enamoren. Y empiecen a hacer negocio. Con este negocio. O por acá. También otro modelito. Súper padre. Miren cómo viene. El tirante súper grueso. Para que, pues ya este es un busto más grande. Y pueda realmente verse bonito. Y firme. Este es su gama de colores. Y modelos así. Este más con encaje. Súper bonitos. Este me gusta el tono nude. Miren qué padre. Ahí está. Modelitos así. Miren, este se ve diferente. Vienen todos en la parte de atrás así. En cajito también. Su gama de colores. Y todos hasta la talla. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Que es lo mejor de todo, chicas. Y sobre todo quedas. Las copas vienen amplias, Lupita. Porque hay muchos brasieres que vienen en copa reducida. Esta viene muy bien. Copas más grandes, chicas. Miren este. Trae un detallito bordado de flor. Con varilla resistente. Sobre todo ya saben que para nosotras las personas de busto más pesado. Pues eso es lo que necesitamos. Que nos aguante muy bien la varilla. Su gama de colores. De este lado también vamos a encontrar con encaje. Otro modelito. Estos me encantan. Son súper suaves. Porque atrás no trae broche. Nada más ustedes se lo ponen. Y como les digo. Nos aguanta hasta la talla. Cuarenta y seis. Esta por ejemplo es una talla treinta y seis. Y su gama de colores. Miren el negro. Azul petróleo. El azul rey. Está divino. Rosas, rojos. Para verse muy sexy. O en la parte de arriba. Este modelito con detallitos así. Hay mucha variedad de modelos. Y todavía les van a estar llegando más. Ahorita ellos están esperando nuevo contenedor. En donde va a llegar todavía más modelaje. Más mercancía. Recuerden que tienen tres marcas. Kobe, Gobi, Hanna. Y una gran variedad de modelos. Este también me gusta. Y todo esto ya es de cuatrocientos veinte. Y este ya viene sin varilla. Este viene sin varilla, chicas. Para las personas que ya ves que hay muchas personas que les lastima la varilla en esta parte. Este ya no trae varilla. Y además de que está muy bien hecho. Igualmente, viene amplio. Sus copas vienen muy bien. No vienen reducidas. El tirante viene grueso. Y muy resistente. Y resistente y grabadito. Miren, para todas las personas que nos guste este tipo de detalle. Pues estos los traen. Vienen muy completos. Para que también ustedes se los puedan ofrecer a sus clientelas. Miren, por ejemplo. Aquí vamos a encontrar este también sin varilla. Que son muy suaves. Este es un talla cuarenta. O sea, viene bastante, bastante bien. Y miren. Talles hasta la cuarenta van a poder encontrar aquí en copa. B, C y D. B, C y D. Hay muchos modelos. Todos estos de la parte de arriba son sin varilla. Para las personas que les gusta un poquito más suave. Vengan a visitarlos. Recuerden, aquí es calle Jiquilpan, 139, local B. Muy cerca del metro Canal del Norte. De hecho, están entre Avenida Canal del Norte y Talabartero. Aquí es donde van a poder encontrar ustedes los paquetes cerrados. Y así es como se les entrega. Bastante variedad. Y vamos a subir también a la bodega, ¿eh? Para que ustedes vean toda la mercancía que tienen para ofrecer. Y no lo duden más. De este lado vamos a encontrar la copa C, C. Miren, por supuesto, ya ustedes lo ven. La copa más grande, varilla resistente, que aguanta el peso. Súper bonitos los modelos y también muy cómodos. Miren, de hecho, esta parte viene más ancha, más reforzada. Y con mayor agarre, chicas, para que ustedes anden cómodas. Y esta es su gama de colores. Miren qué bonitos están también. Modelos en tendencia, también juveniles, por supuesto. Y los colores súper bonitos. Este, por ejemplo, miren cómo viene la gama de colores. ¿Esto es hasta qué talla? Hasta la 46. Esta trae lo que es 42, 44 y 46. También quiero hacer una pausa, Lupita, para poderte mostrar que estos son de cuatro broches y tenemos de seis también. Y ve el tipo de copa. Está muy, muy amplia, de verdad. Y también, este, más que nada que cada mes vamos a tener modelos diferentes. Vamos a estar cambiando de modelaje. Para que ustedes puedan venir a checar todos los modelos que nos van a llegar. ¿Por qué? Por supuesto, pues, ellos al ser importadores, les está llegando constantemente contenedor nuevo. Además de que ellos ya son distribuidores de muchas tiendas. Aquí alrededor de Canal del Norte. Y también a muchos revendedores ambulantes. Así que no se lo pierdan. Es un proveedor completamente confiable. Para que ustedes, si son foráneos, puedan hacer pedidos. Miren este también. Bastante bonito. Talla 38. Y ya estas tallas, pues, con cuatro broches. Para que pueda tener un buen agarre. Y todas estas en 460 les va a quedar la docena. Miren de encaje. Qué precioso. También con cuatro broches. Ahí está. Este, por ejemplo, es un talla 42. Esta es su gama de colores. Está precioso. Muy juveniles. Miren, rosita pastel. Por si también les encanta ese color. Aquí lo pueden encontrar. Vamos a presentarles este otro modelo. Miren qué bonito se ve. Diferente a todo lo convencional. Miren, dos, cuatro, cinco broches. Viene bastante ancho. Y ahí está. De cinco broches, por si ustedes quieren, pues, tener mayor resistencia. También, miren el blanco qué bonito se ve. Diferentes tonos. Olos nude. Que estos me encantan. Me fascinan estos porque casi no se notan. Ahí está. Copa C, chicas, también. Y también en esta talla vamos a encontrar modelos sin varilla. Para todas las personas que no les gusta la varilla. Que de repente les incomoda. Que quieren andarlo mucho más cómodas. Pues también vamos a poder encontrar modelos así. En copa C y sin varilla. Miren nada más qué bonitos quedan. Muy suaves. De esta parte. Y también de esta. Al mismo precio de $1,60. Ahí está otro modelito sin varilla. Muy suaves. Y todos con una gran variedad de colores. Miren. Modelos en tendencia. Y en talla copa C. No solo eso. También ustedes quieren modelos más grandes. Porque sus clientes se los piden. Porque ustedes mismos los necesitan. Pues también hay en copa D. Y modelos juveniles. Por supuesto, colores en tendencia. El tirante más grueso. Y también gran variedad de colores. Ajá. Estos van a quedar en un precio. $4,60. En $4,60. Miren cómo vienen estos. Y hasta la talla. $48. $48 la talla. ¿Qué más pueden pedir? Empiecen a hacer sus pedidos. Haga negocio con este negocio. Está súper bien. Todo se vende. Pues todo el año. Es un producto muy noble. Que por supuesto, como lo ocupamos siempre. Miren la varilla reforzada. La copa bastante grande. Este está ya $42. Y miren cómo estira. Ajá. Entonces. Les voy a mostrar un talla 48. ¿Qué vendría siendo este? Y además el color. Miren. Este es talla 48. ¿Qué tal? El tirante, les digo, bien reforzado para que pueda estar firme. Y el modelito también súper bonito. ¿Qué tal este? Miren nada más de encaje. Que en lo particular a mí se me hacen más atractivos. Me gusta un poquito más. Pero bueno, en gustos se rompen géneros. Este también es un talla. 46. Miren. Este es un talla 46. Ahí está. En lila. Súper bonito. Y bueno. Nosotros los invitamos a que ustedes se emprendan negocio. Todo esto, les decía yo. Se vende muy bien todo el año. Porque es un producto que ocupamos siempre. Entonces no tiene temporada. Toda la vida se vende bastante bien. Y esta es su gama de colores. Nosotros les decimos la recomendación que nos vengan a visitar. Porque estamos muy por debajo de los demás precios. Ya que somos distribuidores directos. Ahorita la pieza por inauguración la tenemos en 45 pesos. Desde la copa hasta la copa D. O tenemos 3 por 120. Entonces también como yo les decía al principio. Les están vendiendo desde piezas sueltas en 45 pesos. Y pueden escoger ellos sus tallas. Sus tallas. Pueden escoger incluso su color. O pueden llevar copas diferentes. Van a ser 3 por 120. Para que aprovechen chicas. A lo mejor ustedes quieren revender. Pero también no están tan seguras. Pues ustedes pruébenlos. Eso es una muy buena opción para tener la confianza. De poderle decir al cliente que si les funcionan. Que si son de calidad. Que si se los pueden comprar. Con toda la confianza. Miren este modelito. Que bonito se ve. Con un poquito de aplicación. Entonces no solamente para los grandes mayoristas. También ustedes vengan a darse una vuelta. Si quieren hacer compras personales. Desde 3 piezas. Les van a quedar en tan solo 120 pesos. En blanco. Se ve precioso este modelo. ¿Qué más les puedo decir? Más que invitarlos a que vengan a visitarlos. De hecho están inaugurando. Y ya les están dando servicio. Y si ustedes están buscando también. Para un evento especial. Que quieren un vestido escotado. Quieren uno tipo estraple. También van a poder encontrar aquí. Pues miren. A estos modelos se les puede retirar el tirante. Para que no se vean. Y van a encontrar también modelos así. En copa A, B y C. Además este por ejemplo. Es de 5 broches. En donde van a tener una gran resistencia. En toda esta parte. Para que arriba le puedan ustedes quitar su tirante. También aquí hay otro modelito. Y pues ustedes pueden estar preguntando. Sobre qué modelos son tipo estraple. Para que ellos les ofrezcan. La variedad que tienen. Si es que quieren este tipo de modelos. Además ellos también están trabajando una línea de tines y calcete escolar. Como de este estilo. Vienen ahorita de la talla 3.5. Hay en color marino. En color blanco. Y tienen un precio tan solo de 9 pesos. Desde una sola pieza. Esto si desde una sola pieza. Bien económico. Ahorita que entraron a clases. Bueno esta es una muy buena opción. Si hay diferentes tallas. Por ejemplo aquí miren. Viene 9.12. 6.8. Esto es 3.5. Y para eso pues es cuestión de que ustedes vengan directamente aquí a tienda. Pero les va a quedar tan solo en 9 pesos. También manejan tines de este estilo. En un precio tan solo de 5.50. Desde una sola pieza. Son de muy buena calidad. Si se dan cuenta. Viene bastante gruesa la tela. Y los diseños pues están súper tiernos. Vienen con diferentes estampaditos. Como de flores. De ositos. Algunos más lisos. O también en negro. Todo este les va a quedar en 5.50. Miren estos más corrugaditos. Estampados más completos así. En diferentes colores. 5.50 chicas. Imagínense. Desde una sola pieza. Para que ustedes hagan negocio. Tan solo a 10 pesos. 12 que lo puedan dar. Está súper bien. Y de este lado. También manejan una línea de Disney. Así. Por supuesto. Viene todavía de mejor calidad. Y que creen. El precio. Es lo mejor de todo. Les va a quedar tan solo en 8 pesos. Nada más. No se lo pierdan. Vengan y dense una vuelta por aquí. Es Canal del Norte. El metro. Les queda súper fácil. Para que no desperdicien la oportunidad de venir. Y conocerlos a lo mejor solamente para hacer sus compras personales. Es muy buena opción. Ellos son importadores directos. Y aquí estamos en la mega bodega que tienen. Donde pueden ustedes ver toda la mercancía que les estamos ofreciendo. Les venden por cajas cerradas. Medias cajas les pueden ofrecer. Docenas o hasta piezas. Para si ustedes quieren hacer compras personales. Ya les digo. Manejan marcas como Kobi, Gobi y Jav. Miren toda la variedad. Mucha mercancía. Y ahorita está por llegar un nuevo contenedor. Para todas ustedes. De este lado tenemos más. Mucha más y más mercancía. Diferentes modelos. Estas son las docenas cerradas. De las que les hemos estado hablando. Aquí vienen. Ellos y ya les arman sus pedidos. O les hacen sus cajas. Como ustedes lo estén pidiendo en el momento. Aquí están los de encaje. Así viene distribuido en colores. O esos son otros modelitos. Miren que padre. Aquí está. Ahí se ve toda la gama de colores que tienen para ofrecer. Y por supuesto. Pues ya viene surtidito. Para que ustedes puedan ofrecer también muchísima variedad. A sus clientes. Y recuerden. Ellos son importadores directos. No tienen intermediarios. Y pueden ofrecerles a ustedes cajas cerradas. Y mucho volumen. Entre más mayoría ustedes compren. Más barato les va a quedar. Para que haga negocio con este negocio. No se lo pierdan. Aquí pueden ver toda la variedad de mercancía. Que tienen para ofrecer a su disposición. Espero les haya gustado bastante este video. Ellos están trabajando por supuesto los envíos para todos los foráneos que no pueden venir. Aquí en pantalla está el número telefónico para que se contacten. Y sus envíos los van a hacer desde una sola docena. No hay más monto mínimo. Desde una docena ustedes ya pueden marcar y hacer un pedido. Además también sus formas de pago van a ser en efectivo. Transferencia. Pago con tarjeta. Y sin comisión. También tienen la capacidad de poder facturar. Masiva obviamente. Pero si ustedes necesitan ese servicio. Se los pueden dar con todo gusto. Y los horarios de atención van a ser desde las 9 de la mañana. Hasta las 6 de la tarde del lunes a sábado. Vengan a visitarlos. No se lo pierdan. Y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá por favor recomiéndenos también. Muchas gracias a la señorita Julieta. Que nos atendió. Y vengan a visitarlos. ¡Las quiero!